Hoy Quintana Roo viene a hacer una campaña importante de lo que está haciendo el gobierno de Quintana Roo para promover los destinos de Quintana Roo y qué mejor que un gran embajador como lo es Demian Vichir, un mexicano triunfador, exitoso, primero se hizo un escauteo de todo lo que fueron las locaciones y lo van a ver no todo es sol y playa, vienen partes de lo que se está haciendo en el trabajo en la zona maya con las mujeres de la zona maya, viene mucho trabajo visual que se hicieron en tomas tanto aéreas como tomas terrestres, pero sobre todo mostrando un rincón de México que es Quintana Roo, del cual yo me siento muy orgulloso y es un privilegio ser su mandatario, ser su gobernador y desde luego que vamos a continuar haciendo estas campañas de promoción para mostrar lo bello que es Quintana Roo, lo bello que es México, hay muchos rincones de México, inclusive de nuestros estados que ni siquiera sabemos que existen y que se conocen. De sur a norte, desde Isla Holbox hasta Bacalar, ahí estuvo Demian Vichir y desde luego maravillados con su trabajo, maravillados con Quintana Roo y maravillados con esta campaña.